Sur TV vive tu televisión. Cada mañana al despertar, enciende el televisor, que siga te está esperando, que venga la diversión. Sus conductores te esperan ya, muchas sorpresas encontrarás, aficionados y muchas más, secciones ellos compartirán. Espectáculos, cultura, ejercicio y música, reportajes y belleza, todo aquí lo encuentran. ¡Buenos días! ¡Venga! ¡Báilele! ¡Báilele! ¡Eso! ¡Y todo va a salirme bien! ¡Hay energía positiva! ¡En cada color de mi piel! ¡No se me quita la sonrisa! ¡Estoy perfecto! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Hoy todo va a salirme bien! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Hoy todo va a salirnos bien! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Queridos amigos, a todos ustedes que nos hacen el favor de estar viendo este maravilloso programa por el canal 76 de Easy, aquí en su canal Sur TV, vive tu televisión. Este es su programa que es... ¡Siga la mañana! ¡Buenos días! Así es. Quiero darle la bienvenida a mis hermosas compañeras conductoras el día de hoy, aquí martes ya, martes 17 de abril, mi querida Estela. Muy buenos días, Estelita. ¡Buenos días al amor! Bueno, pues como todas las mañanas, un placer estar aquí ya para ustedes en vivo. ¡Buenos días al amor! ¡Exactamente! Y de este lado me acompaña mi querida Cari, muy buenos días. Bienvenida. ¡Buenos días a todos allá en Casita y desde donde estén sintonizándonos, no se pierdan el programa, como siempre lo tenemos, súper sensacional. ¿Sí o no, mi querido? ¡Buenos días al amor! Así es, así es, como siempre. ¡Obi, mi querida Estela! ¡Obi! Por supuesto, claro que sí, como siempre, haciéndolo con todo el amor y con todo el cariño del mundo para todos ustedes, por supuesto, ya arrancando un nuevo día para alegrárselos, para que comiencen el día de una manera muy positiva, de una manera alegre y pues el día se les haga un poquito más llevadero, ¿no? Así es, así es, para que disfruten igual que nosotros esta mañana en Acapulco. ¡Exactamente! Y se pasen una mañana increíble, ¿no? Sobre todo con toda la actitud que les transmitimos ahí en donde estén sintonizándonos, porque aquí es pura diversión, ¿sí o no, mi querida Estela? ¡Pues esto! Diversión, diversión pura, todas las dos horas del programa y ya está mucho después, porque aquí continuamos después del programa. Aunque apenas hoy es martes, ¿no? Segundo día de la semana, pero eso no es pretexto para nosotros, ¿no? Eso no es pretexto para estar al 100, con la actitud siempre positiva, ¿no? Pero pues no solo es diversión, también vamos a estar súper, súper interesantes con unos temas acá. Claro, también temas, temas muy interesantes también. Muy curiosos también. Exactamente, como por ejemplo, mi querida Estela, ¿qué vamos a tener? No, pues se va a hablar de las frutas que te ayudan a adelgazar y las que no, yo no sabía eso. Yo tampoco. Así es como, bien fuerte, ¿no? Sí, 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 porque siempre te dicen, come frutas y verduras, ¿por qué no, no? O sea, las frutas, las verduras, pues son, siempre son fuente de energía, son saludables. Y es que hay algunas verduras como que tienen algún saborcito así como el apio, ¿no? Exacto. Entonces tú dices como que, ay, la verdura, pero a veces no la sabemos combinar o así, ¿no? O preparar, ¿no? Preparar, exacto. Así con mantequita al vapor y le da un saborcito un poquito diferente. Exacto. Pero bueno, hoy hablaremos precisamente de eso que comenta Estela, las frutas, hay frutas que te hacen engordar, subir unos kilitos de más, por eso hay que comerlas con moderación. Obviamente no dejar de comerlas, pero con moderación. Y hay otras que pues te ayudan a lo contrario, a adelgazar, ¿no? Entonces hablaremos de eso el día de hoy. ¿Qué más? Pues yo creo que yo he comido pura fruta que adelgaza, he comido fruta que engorda. Exacto. Hasta ahorita me estoy dando cuenta, ahora entiendo todo. Pues ¿qué más tenemos? Tenemos las clases de baile que yo creo que por fin, por fin, ya lo estábamos esperando todos bien emocionados. Ya yo creo que ya nos hacía falta, ya la verdad. Ya el profe Carlos Muñoz estará el día de hoy con nosotros. Ya está con nosotros el profesor Carlos, así es, para que no se despeguen y sigan aprendiendo más pasos de baile. Así es, Carlos Muñoz, el profesor de baile de la Academia Factor 3, que bueno, estuvo una complicación, una complicación ahí de salud, que bueno, fue operado en la Ciudad de México. Pero gracias a Dios salió todo bien y ya se encuentra aquí en el puerto de Acapulco y nuevamente regresa al programa Siga la Mañana para enseñarnos unos pasitos de baile. Con toda la actitud, ¿eh? Sí. Él siempre viene con la mejor cara, con la mejor energía, o sea, ya, ni yo que estoy muy joven, no, no la veo. No, 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 arriba, arriba esa alegría, mi querida. Tiene ese ánimo todos, ¿verdad? Sí. Todos, todos, mundo mundial, arriba ese ánimo, hombre. Exactamente. Y bueno, ¿qué les cuento? Fíjense que este fin de semana estuvo aquí en el puerto de Acapulco este gran personaje, esta gran persona que es de nacionalidad francesa, René May, estuvo aquí en el puerto de Acapulco. René May es una persona que se dedica a transmitir mensajes de amor, mensajes de paz, además de que es, realiza terapias, terapias para mejorar la salud, ¿no? Mi querida Estela hace, pues, curaciones, es vidente y bueno, infinidad de cosas. Él está fuera de cualquier partido político, de cualquier religión. O afiliado a alguna empresa. O afiliado a alguna empresa. Él tiene su fundación internacional, que es la fundación de René May, en todo el mundo tiene oficinas, en todo el mundo tiene voluntarios, también hospitales y voluntarios, que de una manera altruista, de una manera gratuita, ayudan a la gente, pues, con esas terapias que él enseña para, pues, sanar esa nación, la que él realiza. Y ha tenido muchísimos, muchísimos ejemplos, muchísimas, hay muchas, ¿cómo se le dice cuando alguien… Testimonios. Muchos testimonios, exactamente, en YouTube, ustedes lo pueden buscar, testimonios de mucha gente que ha sanado, gracias a René May, ¿no? Así es, y tuvimos una, bueno, nos regaló una entrevista exclusiva para este programa. Exactamente, porque a ningún otro medio de nacional, bueno, de aquí local, de aquí de Acapulco, le regaló una entrevista, nada más para el canal, ¿no? En este caso, para Sur TV y para el programa Siga la Mañana, nos dio esa primicia, estuvimos en camerinos con René May, antes de que saliera el día domingo, ahí en el Salón Teotihuacán, del Centro de Convenciones, nos regaló esta entrevista y pues bueno, hoy se las tenemos aquí, mi querida. Sí, ya tenemos preparadas también unas cápsulas que, ¿cómo estuvo el evento también? Y algunas entrevistas de las personas que asistieron, así que estén preparados, porque va a ser un tema muy interesante, porque de verdad es un mensaje de amor. Exactamente. Además, tiene un mensaje de amor exclusivo para Siga la Mañana. Exacto, para todo el público de Siga la Mañana, dejó un mensaje de amor y de paz para todos ustedes al final de la entrevista, así que no se lo vayan a perder, por favor, René May, una entrevista que nos regaló nada más al programa de Siga la Mañana y al canal Sur TV, claro que sí. Sobre todo en estos momentos, ¿no?, que el mundo está atravesando cuestiones difíciles, yo creo que debemos de sanar nuestra alma, nuestro corazón como seres humanos, para que cada día sea mejor, yo creo, ¿no? Además, pues que los queremos mucho, a nuestros televidentes y fans, pues los queremos consentir y mandar cariño. Exactamente. Y es lo mejor de nosotros. Por ustedes y para ustedes realizamos pues todo esto que ven día a día aquí en Siga la Mañana y por supuesto, ¿qué más, qué más vamos a tener el día de hoy? La música, la música, a ver, cuéntanos. El día de hoy, por supuesto, tenemos un invitado musical, que bueno, ya también es de casa, ya pertenece aquí a la familia de Siga la Mañana, él es nada más y nada menos que Jimmy Lemus. Jimmy Lemus estará el día de hoy con esa voz que le caracteriza, tiene un vocerrón el señor, una potencia al cantar. El día de hoy Jimmy Lemus estará aquí con nosotros, deleitándonos con su música, por supuesto, ¿no? Ahí está. Pues muchas sorpresas va a haber hoy, ¿eh? Y además los espectáculos también, no pueden faltar los espectáculos. Ándale, que está buenísimo, ya vi por ahí las imágenes. Sí, así es, hay un videíto también por ahí de lo que le pasó a Rebeca de Alba en este programa de belleza que se está llevando a cabo, ¿no? Y tuvo una estrepitosa caída ahí en el escenario, pero bueno, más adelantito lo vamos a ver. Qué guapa luce, ¿no? Sí, claro que sí. No pasan los años. Es lo que yo dije cuando vi las fotos, no pasan los años por esta mujer, Dios mío. Exactamente. Y pues bueno, yo quiero mandar una felicitación muy especial a un amigo que, bueno, el día de hoy me mandó mensajito anoche. Oye Fer, es mi cumpleaños, por favor. Es también fan del programa, de repente ve el programa, por supuesto. Para Simón, Simón Leo, muchísimas felicidades. Simón, un fuerte abrazo de parte de todo el staff de aquí de Siga La Mañana para ti, que te la pases increíble. Muchas felicidades, Simón Leo. Te mandamos un fuerte abrazo, claro que sí. ¡Ay, felicidades! ¡Exacto! Bendiciones para tu vida. ¡Exacto! Mándele felicitación. Y por supuesto, vamos con el santoral el día de hoy, que es... Hoy estaremos celebrando a Aniceto, a Elías, a Rodolfo y a Isidoro. ¡Muchísimas felicidades! ¡Venga! Ahí están las mañanitas para todos ustedes, para ti, Simón Leo, por supuesto. Muchísimas felicidades. Hoy es el día de tu santo, te venimos a cantar. ¡Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte! Venimos todos con gusto. ¡Eh! ¡Oh, eh, 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 eh! ¡Venga! ¡Eh! ¡Échenle! Y que vivan Muchísimas felicidades Felicidades Fíjense que tenemos otra felicitación muy especial También El día de hoy está cumpliendo años Elías Morales Elías Morales Que es hermano Es hermano de nuestra Productora Sofía Morales Un fuerte abrazo Muchísimas bendiciones Elías Que te la pases increíble Y que Dios te siga colmando De mucha paz y de mucha bendición Muchísimas felicidades A Elías Morales En su día Ya de aquí nos vamos con Elías A ver que nos tiene preparado Molito, pozolito, a ver que onda Ya tenemos mesa apartada Exacto, VIP Pero bueno Después de este arranque tan maravilloso De su programa Siga la Mañana ¿A dónde nos vamos Cari? Pues a una pausa comercial Pero seguimos con más aquí en su programa Siga la Mañana En un proceso electoral sin precedente Reelección Candidaturas independientes Coaliciones electorales La política explicada por quienes saben de política Gabino Solano Héctor Martínez Acevedo Y Luis Enrique Leiva Coyuntura 2018 Análisis y debate de expertos Moderado por el reconocido periodista Juan José del Monte Los martes y jueves de 7 a 8 de la noche De por Sur TV Yo soy Guerrerita Y yo soy Guerrerito Guerrerito y yo te informaremos acerca de temas importantísimos Como salud, educación, seguridad Protección civil y también de la alerta de género Además queremos que las niñas y niños como nosotros nos conozcan Para compartirles nuestros valores Acompáñanos en esta aventura Gobierno del Estado ¿Piensas votar a ciegas? Para votar bien, primero hay que conocer ¿Quiénes son? ¿Y qué prometen quienes aparecerán en la boleta electoral? Jesús Lépez y Laura Sánchez Granados Te lo dirán todos los sábados de 12 a 1 de la tarde en Boleta Electoral Una contribución de Sur TV al voto razonado Agua Luby La mejor agua purificada de Acapulco Tecnología y calidad en el proceso de purificación Logran que el agua de nuestros contenedores Esté baja de sales y libre de bacterias Contamos con excelente servicio a domicilio Ya sea en la comodidad de su hogar o en su negocio Comuníquese al teléfono 486-1805 Agua Luby Confianza hecha pureza Ay, es un incendio forestal, guerrerito Alguien lo inició por accidente ¿Sabías que los incendios forestales son muy peligrosos? Además contribuyen al calentamiento global Oye, guerrerito, ¿y sabes cómo reportarlos? Claro, llamando por teléfono al 911 Las quemas, además de que pueden provocar incendios Son malas para los animales y plantas que viven en nuestros bosques y selvas Además de que afectan nuestra salud Gobierno del Estado ¿Piensas votar a ciegas? Para votar bien, primero hay que conocer ¿Quiénes son y qué prometen quienes aparecerán en la boleta electoral? Jesús Lépez y Laura Sánchez Granados Te lo dirán todos los sábados de 12 a 1 de la tarde en Boleta Electoral Una contribución de Sur TV al voto razonado Agua Luby, la mejor agua purificada de Acapulco Tecnología y calidad en el proceso de purificación Logran que el agua de nuestros contenedores esté baja de sales y libre de bacterias Contamos con excelente servicio a domicilio Ya sea en la comodidad de su hogar o en su negocio Comuníquese al teléfono 486-1805 Agua Luby, confianza hecha pureza En un proceso electoral sin precedente Reelección, candidaturas independientes, coaliciones electorales La política explicada por quienes saben de política Gabino Solano, Héctor Martínez Acevedo Y Luis Enrique Leiva Coyuntura 2018 Análisis y debate de expertos Moderado por el reconocido periodista Juan José del Monte Los martes y jueves de 7 a 8 de la noche por Sur TV Pues ya estamos de regreso, señoras y señores Listítimos ya aquí, pues ya con la música, ¿verdad mi querido Fer? Así es, ya en la parte musical el día de hoy por supuesto Ya aquí con Jimmy Lemus, listísimos, bienvenido Jimmy Gracias, gracias por hacer mi invitación, estoy muy contento de veras Siempre que vengo para acá, vengo con mucha alegría, con mucha satisfacción Y con ganas de echar las melodías que nos solicita, ese público nos está viendo a través de los medios Al respetable, ¿verdad? Para que escuche lo mejor, por supuesto Y qué más que con Jimmy Lemus que tiene una voz maravillosa Y nos trae un temazo ahorita que estábamos en comerciales y ya lo estuvo oyendo por ahí Que vas a ver que nos va a encantar y nos va a poner aquí a cantar a todos Exactamente, trae hoy música ranchera Ah, por supuesto, porque la ranchera nunca se debe olvidar Siempre la tiene en tu corazón, siempre está puesta Exacto Muy bien, mi querido Jimmy, excelente Pues tenemos un saludito para Simón Leo Dice, saludos, que Dios los bendiga, besos a las guapas Y un abrazo a mi bro Fercho Muchísimas gracias Simón Leo, ya mandamos tu felicitación Muchísimas felicidades en tu cumpleaños Y bueno, mi querido Jimmy, entonces arranquémonos ¿Con qué tema va a ser? Este es otro tema que se llama Me Bebí Tus Recuerdos Ay, pues con lo que tenga ahí el cafecito, el tequilita, no importa Pero yo lo deseo Bébaselo, bébaselo, por supuesto Entonces dejamos en el escenario a Jimmy Lemus, mi querida Kari Así es Con este maravilloso tema que es Me Bebí Tu Recuerdos ¡Venga! ¡Chiquito! Con mi mano izquierda, tomé tu retrato Y en la otra mano, una copa de vino Y brindé contigo, sin estar presente Y brindé contigo, por tu amor ausente Y metí la foto, dentro de mi copa Y en ella tu imagen, se fue disolviendo Y poquito a poco, y muy lentamente Todos tus recuerdos, me los fui bebiendo Y me bebí tus recuerdos, para que jamás vuelva a lastimarme Y quiero que sepas, que aunque adolorido Hoy ni de tu nombre, yo quiero acordarme Con mi mano izquierda, tomé tu retrato Y en la otra mano, una copa de vino Y brindé contigo, sin estar presente Y brindé contigo, por tu amor ausente Y metí la foto, dentro de mi copa Y en ella tu imagen, se fue disolviendo Y poquito a poco, y muy lentamente Todo tus recuerdos, me los fui bebiendo Y me bebí tu recuerdo, para que jamás vuelva a lastimarme Y quiero que sepas, que aunque adolorido Y me bebí tu recuerdo, para que jamás vuelva a lastimarme Y quiero que sepas, que aunque adolorido Hoy ni de tu nombre, yo quiero acordarme Hoy nomás que hay canción Esos aplausos para mi querido Jimmy Lemus Ahí está, este maravilloso tema Me bebí tu recuerdo Muchas expresiones bonitas Y ni de nombre queremos acordarnos Ya va Ya ni de tu nombre quisiera acordarme Ahí está, muy bonito tema Es que así es cuando se echa una copa Y empiezan a hablar Y empiezan a salirle el nombre Y ya le quiero marcar Y vamos a marcarle Pero en sí la mujer es la más divina Exacto, sí, por supuesto Era Martín Urieta, la más divina Mujeres divinas Así es Y bueno, tenemos más saluditos Gir Gómez Rodríguez Dice saludos a la conductora más bonita y linda del programa Adilene Radilla Eso, ahí está Saludos de Gir Gómez Elena Gallardo Bárcenas Dice saludos familia Saludos para Elena Gallardo Gracias Elena Un fuerte abrazo Claudia Aivares Saluditos y besos para todos Especialmente a Sophie Morse Gracias señora Débora Débora de Puerto Marqués Un fuerte abrazo hasta allá Hasta Puerto Marqués Claro que sí Tengas un excelente día Así es Ahí está Saludos para Mayla Lí Que está viendo el programa Para Jair Nioslea Que también está conectado Muchísimas gracias Por estar viéndonos en este momento Y pues mi querida Kari ¿Con qué más continuamos? ¿Con qué más continuamos? Nosotros y otro tema Este señor Claro que sí Seguimos aquí con más música Exactamente Ahí para seguirnos entusiasmando y gritando desde allá ¿Verdad? Con toda la actitud Así es Sí, porque la gente que nos está viendo A través de todos los medios Ya ven ahí en casita Todos Claro Se animan y Echan porras Desde allá creo que sepas Allá Donde quiera que estamos Siempre Siempre te van echando porras Sí, dice No Este programa Jimmy Este programa Es El único aquí en Acapulco Eso Muy bien Mi querido Jimmy Y pues bueno Ahora con qué tema Vas a deleitar a todas las personas Que nos están viendo Todos los que nos están sintonizando Bueno Esto es para que un poquito Se columpie Se llama El columpio El columpio Ándele Pues no más Dejemos aquí a Jimmy Lemus Con este tema Que se llama El columpio ¡Venga Jimmy! ¡Yay chiquita! Cuántas veces Quédate llorando No juegues conmigo Ni me eches mentiras Porque vas A quedarte en la calle Tirada y perdida Vendiendo tu vida Yo te dije Piensa en lo que dices No ves que la vida Es como un columpio Cuando sube Se siente bonito Pero cuando bajas Eso duele mucho Ya lo ve Hoy sin cuentas perdidas Venciendo tu vida Yo muy contento Quédate adiós Que tu cuerpo se seque Y que de repente Se lo lleve el viento Mi amor Mi amor No es que tenga No es que tenga Mi odio contigo Y quiero desearte Ya tu mala suerte Pero viviría agradecido Si en este momento Te lleva la muerte Que tu cuerpo se seque Se lo lleve el viento Se lo lleve el viento Hoy sin cuentas perdida Hoy sin cuentas perdida Hoy sin cuentas perdida Te entiendo tu vida Y yo muy contento Y yo muy contento Y yo muy contento Quédate adiós Que tu cuerpo se seque Y que de repente Se lo lleve el viento ¡Bravísimo! Pues ahí está Ya lo ves La vida es como un columpio Pero no importa Como siempre Sacar lo positivo ¿Sí o no, mi querido Fer? Claro, por supuesto que sí Mi querida Kari Muy buen tema Nuevamente mi querido Jimmy Muchísimas felicidades Siempre, siempre, siempre He dado lo mejor de ti Cada vez que vienes Felicidades Gracias Muy contento el día de hoy Claro, por supuesto Y interpretar esta bonita melodía Eso Letras, que la letra Lo que dice, ¿no, hombre? Siempre, siempre Para la mujer La hora Exacto Y las horas Y pues bueno Tenemos más saluditos Queremos mandarle un saludo Especial a Paloma Paloma Ballina Que nos está viendo Directamente desde Tabasco Señores y señores Por supuesto ¡Tabasco, Tabasco! Exactamente Hasta Tabasco Por supuesto Vamos a Tabasco Que Tabasco es un edén A Tabasco Eso Saludos hasta Tabasco Por supuesto A toda la gente Linda de Tabasco De parte también De nuestro camarógrafo Beto También ahí está el saludito Y también un saludo Muy especial Para la señora Elda García Aburto La señora Elda García Aburto Que por supuesto La queremos muchísimo Tía de nuestra querida Adilene Radilla Un fuerte abrazo Besos hasta Jardín Mangos Y muchísimas gracias Muchísimas gracias Por el detalle Estamos muy agradecidos Sofi Charlie Buenrostro Por supuesto De mi parte Muchísimas gracias Le mandamos un fuerte abrazo Y pues bueno Después de haber escuchado A nuestro querido Jimmy Lemon Nosotros nos vamos A una pausa comercial Y regresamos con más Mi querida Cari Aquí en su programa Siga la mañana Agua Luby La mejor agua purificada De Acapulco Tecnología y calidad En el proceso de purificación Logran que el agua De nuestros contenedores Este baja de sales Y libre de bacterias Contamos con excelente servicio A domicilio Ya sea en la comodidad De su hogar O en su negocio Comuníquese al teléfono 486-1805 Agua Luby Confianza Hecha pureza En un proceso electoral Sin precedente Reelección Candidaturas independientes Coaliciones electorales La política explicada Por quienes saben de política Gavino Solano Héctor Martínez Acevedo Y Luis Enrique Leiva Coyuntura 2018 Análisis Y debate de expertos Moderado por el reconocido periodista Juan José Belmonte Los martes y jueves De 7 a 8 de la noche Por Sur TV ¿Piensas votar a ciegas? Para votar bien Primero hay que conocer ¿Quiénes son? ¿Y qué prometen quienes aparecerán en la Boleta Electoral? Jesús Lépez Y Laura Sánchez Granados Te lo dirán todos los sábados De 12 a 1 de la tarde En Boleta Electoral Una contribución de Sur TV Al voto razonado Hasta la próxima ¡Ey! ¡Es un incendio forestal! ¡Guerrerito! ¡Alguien lo inició por accidente! ¿Sabías que los incendios forestales son muy peligrosos? Además contribuyen al calentamiento global Oye, Guerrerito, ¿y sabes cómo reportarlos? Claro, llamando por teléfono al 911. Las quemas, además de que pueden provocar incendios, son malas para los animales y plantas que viven en nuestros bosques y selvas, además de que afectan nuestra salud. Gobierno del Estado Yo soy Guerrerita. Y yo soy Guerrerito. Guerrerito y yo te informaremos acerca de temas importantísimos como salud, educación, seguridad, protección civil y también de la alerta de género. Además, queremos que las niñas y niños como nosotros nos conozcan. Para compartirles nuestros valores. ¡Acompáñanos en esta aventura! Gobierno del Estado Agualubi, la mejor agua purificada de Acapulco. Tecnología y calidad en el proceso de purificación. Logran que el agua de nuestros contenedores esté baja de sales y libre de bacterias. Contamos con excelente servicio a domicilio, ya sea en la comodidad de su hogar o en su negocio. Comuníquese al teléfono 486-1805. Agualubi, confianza hecha pureza. ¿Piensas votar a ciegas? Para votar bien, primero hay que conocer. ¿Quiénes son y qué prometen quienes aparecerán en la Boleta Electoral? Jesús Lépez y Laura Sánchez Granados. Te lo dirán todos los sábados de 12 a 1 de la tarde en Boleta Electoral. Una contribución de Sur TV al voto razonado. ¡Gracias! 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 La política explicada por quienes saben de política. Gabino Solano, Héctor Martínez Acevedo y Luis Enrique Leiva. Coyuntura 2018. Análisis y debate de expertos. Moderado por el reconocido periodista Juan José del Monte. Los martes y jueves de 7 a 8 de la noche por Sur TV. ¡Oh, eh, oh, eh, oh, ah! ¡Que siga la mañana! ¡Oh, eh, oh, eh, oh, ah! ¡Que siga la mañana! ¡Oh, eh, oh, eh, oh, ah! ¡Oh, eh, oh, eh, oh, ah! ¿Qué tal amigos? Pues ya estamos de regreso aquí en su programa Siga la mañana en el canal Sur TV. Vive tu televisión. Y pues bueno, quiero darle la bienvenida, la más grata bienvenida a nuestra hermosa compañera en la conducción, Adilene Radilla. Bienvenida, Adilene. Muchísimas gracias, mi querido Fercho. Es un placer para mí estar ya con todos ustedes. Iniciando este martes, por supuesto. Gracias por estarnos sintonizando. Y nos puedes hacer llegar tus saluditos en el 254-2303. Y como dice mi querido Fercho, hemos llegado a un momento muy especial porque es momento de que nuestra querida Estelita nos comente de esta entrevista que se la realizó a René May. ¿No es así, mi querida Estela? Así es. Ya habíamos tenido aquí unos invitados, unos voluntarios de parte de esta fundación de René May que pues habla sobre la sanación, el amor, la paz, la compasión y la salud, y sobre todo de la salud emocional, ¿no? Exactamente. Y ya habíamos tenido una entrevista con ellos, así que nos dimos a la tarea de presenciar el evento, ¿no? Que fue, estuvo el sábado y el domingo a las 10 de la mañana, pero nosotros tuvimos la oportunidad de asistir el domingo, ¿no? Y fue cuando nos regaló, muy amable, la verdad, súper simpático y muy risueño. Claro, increíble, la verdad, el señor René May. Muy atento, le dio mucha confianza a Estela, la verdad, porque si Estelita, debemos compensarlo, estaba un poco nerviosa, porque no se trataba de cualquier personaje, ¿no? Era René May. Y que, bueno, le han hecho entrevistas en otros, en otros, a nivel nacional. Y con personal, Loret de Mola lo ha entrevistado, varios, varias personalidades del medio de la comunicación lo han entrevistado. Y, pues, en esta ocasión, por supuesto que nuestra querida Estela se aventó esta gran responsabilidad de entrevistarlo. Y él le dio muchísima confianza a ella, ¿no? Ah, me vas a decir, ok, adelante, todo va a salir bien. Oye, sí, tranquila, todo va a salir bien. Y sonriendo. Y cuántas preguntas me vas a hacer. No, pues unas 25, le dijo. Y, ah, no hay ningún problema. Nos quedamos aquí, no hay problema. De hecho, ya entró tarde al evento, ya lo estaban esperando, la gente que estuvo ahí llegando desde las 10 de la mañana, ya lo estaban esperando, pero entró un poquito tarde porque, bueno, por la entrevista que le concedió aquí al programa Siga la Mañana en exclusiva, porque él realizó una rueda de prensa, pero fue una rueda de prensa en donde, pues fue general, ¿no? A nivel general, donde le lanzan preguntas a los medios que se encuentran ahí. Pero, pues, a Siga la Mañana fue el único medio al que, pues, le accedió a esta entrevista directamente en su camerino y sin ningún problema nos atendió el señor René Mayer. La verdad, sí fue muy amable. Yo estaba preguntando, ¿dónde me siento? ¿A quién me siento? ¿Me siento para allá? Y agarra y René y dice, no, yo le digo, ay, perdón, es que estoy muy nervioso porque es mi primera entrevista y me dice, sí, ya me di cuenta. Lo pude percibir, dice. Pero fue algo tan chusco, tan agradable, o sea, para nada. Que te da la confianza, ¿no? Exacto, es una persona de verdad muy agradable, la verdad. Y te abraza y te apapacha. Como si te conocía de tiempo. Ajá, te apapacha, te acaricia, te toca, o sea, transmite, transmite esa buena vibra que él tiene por algo, por algo es lo que es, por algo él ha sanado a muchísimas personas, casi, casi como un milagro, ha realizado. Y en la entrevista nos cuenta una de ellas, ¿no? Que le ha impactado muchísimo. Sí, una experiencia. Si quieren, vamos a ver la entrevista. Regresamos y platicamos un poco de lo que dijo. Perfecto. Pues vamos a ver la entrevista. Échanos la, Javi, por favor. Familia, es día de la mañana. Ya estamos con el DNA y vamos a empezar la entrevista. Disculpe, ¿cuándo usted descubre que tiene este don de sanar? ¿En qué momento se da cuenta de que este se cometió a la vida? No fue un día, fue con los años, poco a poco. Eso viene de la meditación profunda. Cuando meditamos años y años, en forma inserida, la sociedad, empieza a tener una acción a la salud de plantas, los males, el mal. Y con los años, veí que se ponemos sanar. ¿De qué manera sana usted a las personas? Hablale un poquito de la reconeración seriante. Bien. Somos una formación hoy de un poco más de 25 mil voluntarios de la Universidad Nacional. Somos de 33 países y somos un poco más de 230 de el sector que forman ellos, los voluntarios, la Universidad Nacional. Y ellos se preparan de voluntarios en un servicio gratuito como la medicina como la medicina de la salud de la reforma, las medicinas emocionales, las técnicas de la medicina emocional. Y gracias a esta medicina alternativa, podemos acompañar la medicina emocional. La medicina emocional. Y la medicina emocional. La medicina emocional. en los hospitales, desde unos 70 en el cárcel, en el centro de alfanatorio, en la circunstancia. En cuanto a la policía me ayuda mucho. Disculpe, ¿una vivencia o una experiencia que no marcara en su vida? Con respecto a todo esto. Yo creo que la única cosa que me falta en estos momentos me fui a meditar durante 3-4 años a este momento, y después me fui a más tiempo. En este momento, me respondo a Dios que sí. Y cuando tengo un consultor evidente, agradezco a mi consultor, después, y la mamá venía a beber, me permitió de ver a su hija antes de conectar a su hija, por decirte, un gran crecer por esta muerte. Y cuando la infección pusió mi mano, acerca de su pecho, y cuando la puso, abrió los ojos, y la sacó del corazón. No sabía cómo hizo eso, no sabía qué pasó, qué pasó, y hoy venía con su mamá. Esa es la primera vez que me dice, si exista mucho, no, que no, que no, que no sabemos. Hazleles un poquito de qué es la comprensión. La comprensión o comprensión? Compreensión. 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 La comprensión es un entendimiento que me ha ganido, con su acceso a esta forma de inteligencia, que permite mover las células, estimular las células, o generar las células, y crear a todo el caso, y de la naturaleza, y de la naturaleza. Es algo muy útil, y así funciona, y de esta forma que ayuda es un mamá. Ayudar es un sentimiento que percibimos, es una necesidad de ayudar a una persona. Saber ayudar es analizar cómo puede ayudar esta persona a saber su problema, a tener los resultados que puede nacer. Saber ayudar es un consejero que va a ayudar al infinito. Y ayudar no tiene ningún sentido, es ayudar a una persona. Y a veces lo sabemos, yo me recuerdo de una persona que tenía un accidente, y que le fue a mover la persona, y la persona murió, porque era muy propio, al accidente, y murió después. Por la culpa como decía, quería le ayudar, y quería le ayudar, y finalmente murió, porque murió la persona. y la persona murió, y la persona murió, y la persona murió. Y eso es ayudar. Saber ayudar y saber bien cómo choque, saber si se puede ayudar. Si los protocolos ayudan a la presión de un asile danciera, un hospital, un hospital, un hospital, un hospital, y el hospital, y la persona que no quiere, y la persona murió, y lo que es así. Y eso es el principio. La paz es el principio de la muerte. No existe amor sin paz, de verdad el amor empieza con la paz, y si una ciudad, un lugar tiene paz, tiene amor, y si no tiene paz, no tiene paz. Si no tiene paz, significa conflicto, y el conflicto no es el amor intimo. A todo lado, lo que no tiene conflicto, se cree como un paz, y no existe paz en el cielo. Podemos dar amor en pequeños detalles, como cuando decimos muchas ideas, gracias. Sí, la cortesía. Para mí la cortesía es el principio, la base de atención y atención, hacer la diferencia de amor por la gente. Es esta diferencia. Gracias. Gracias. Estaba comentando ahorita, y alcanzé a escuchar que sanó a una persona que estaba en coma, aquí dice mi querido Fer, que al momento de ponerle la mano, despertó la persona del coma, o sea, me sorprendió eso. Y esa fue la pregunta que le hizo mi querida Estela, de todo esto que ha realizado, que viene realizando, ¿qué es lo que más le ha impactado? Y esto fue lo que te comento, ¿no? Sí, exacto, que una vez él asistió a una persona en coma, se le acercó y le puso su mano en su pecho, y inmediatamente esta persona abrió los ojos, y él comenta que esa experiencia la tiene muy marcada, que es algo que ni siquiera él se explica bien cómo sucedió, ¿no? También hablaba de la cuestión de ayudar y saber ayudar. Exactamente. Y nos ponía un ejemplo de que muchas veces nosotros tenemos muchas buenas intenciones, o sea, la mejor intención. Las ganas de ayudar. Exacto, y la mejor intención. Sí, claro. Y nos pone un ejemplo, que hay un accidente, una persona intenta ayudar a la persona accidentada, y por moverla, la perjudica más, ¿no? Exactamente. Entonces, dice, no es lo mismo ayudar que saber ayudar, o sea, necesitamos saber qué es lo que necesita realmente esa persona. Es lo que tenemos que hacer, exactamente, porque cuando, por ejemplo, en ese ejemplo, cuando alguien se accidenta, tiene golpes internos, fracturas, qué sé yo, que si lo mueves es más contraproducente, ¿no? Exacto. Entonces, por más que quieras ayudar, pero no sabes cómo realizarlo, pues de eso es lo que habló, ¿no? No es lo mismo ayudar que saber ayudar, o sea, si hubiese llegado un paramédico, sabe cómo mover al accidentado, entabillar, lo que sé yo, y bueno, de eso nos habló también René Méndez. Ah, pues luego como que sí se siente, ¿no? Esa pasa que estamos escuchando, ¿no? Sí, o sea, él mismo transmite esa simpatía. Sí, transmite eso, y me estaba encantando lo que nos comentaste, que tiene una película también, el señor. Sí, exactamente. Que me estaba comentando, mi querido, es que se sumerge abajo del agua, dice, y o sea, se sienta, medita, o sea, yo me dije, wow, no lo puedo creer. Sí, es de fondo de la piscina y dura mucho tiempo sin respiración, simplemente meditando, hace muchísima meditación, René Méndez, y bueno, es una persona extraordinaria. Claro, y fíjate que es algo muy curioso también, porque comentábamos hace unos momentos, que yo creo que pueden existir muchísimas personas, ¿no? Que tienen un problema y todo, pero yo siento que él tiene la intuición por una persona en especial, hablábamos precisamente de que podemos estar enfermo ahorita los cuatro, pero realmente quizás por uno se va a enfocar más porque siente el problema, ¿no? Yo me imagino que le transmites ese problema que tú estás pasando cuando él decide ayudarte, quiero pensar que es de esa manera. Bueno, en general, él por eso abre estas fundaciones, tiene voluntarios y así, porque en general sí intenta ayudar a la cantidad de personas lo mayor posible, claro. Que ahora que se selecciona una, yo no sabría decir si es así, porque realmente es una persona que si él puede, ayuda. Ayuda, de verdad, sí. Y fíjate que es lo más bonito que una persona así comparta este don, porque realmente es un don maravilloso que él tiene y que lo comparta con todas las personas precisamente que estén pasando una situación como la persona que comentaban. Lo más importante es que lo hace sin fines de lucro, él realiza todas estas terapias, enseña a otros que son los voluntarios para que ellos también realicen las terapias en la ciudad donde se encuentran, aquí hay muchos terapistas, muchos voluntarios que le enseñan cómo es, es como un tipo masaje así que realizan para poder sanar a las personas. Claro, hay que estar muy bien preparados. Sí, por cada, o sea, el masaje que da es dependiendo de la parte del cuerpo, ¿no? O sea, el cerebro, donde se acumula el estrés y todo eso, ¿no? Va sanando. Sí, debe de conocer, me imagino, también mucho de partes del cuerpo. Así es, pues de hecho los voluntarios que vinieron también nos explicaban totalmente esta parte. Sí, exactamente. Y una cosa que quiero resaltar de esta entrevista también es que él decía que el principio de la paz pues también proviene de la cortesía, ¿no? Exacto. Y que todo esto genera amor. Y yo le preguntaba que si en los detalles, de los detalles de buenos días, gracias, por favor, también es amor, también. Y él dijo que sí. Exactamente, desde ahí, o sea, la cortesía, o sea, si no hay cortesía, pues simplemente la paz no existe, no aparece, ¿no? Y es algo que en estos tiempos que estamos viviendo hace muchísima falta en nuestro mundo, en nuestro México, entonces el principio de la paz es la cortesía. Entonces también les preparé un poco de lo que hubo en el evento y vamos a verlo para que también sean testigos de cómo estuvo el evento. Vamos a verlo. Hola, familia de Siga la Mañana. Recuerdan que nosotros hablamos en el programa sobre unas conferencias, pláticas, talleres de sanación y un mensaje de paz de parte de un personaje maravilloso, René May. Pues estamos aquí en los talleres que se van a impartir en las conferencias que va a dar para que nos acompañen y vivan esta aventura con nosotros. Bueno, la verdad que lo que se siente es primero, te relajo. Te preguntan qué es lo que más te está afectando y por ejemplo en este caso y aunque les siguen que dan nervios, entonces ellos lo que hacen es más relajarte son las partes del cuerpo. Es que te pides a relajar, no es más que nada ahorita en la primera etapa. ¿Te está gustando bastante a los brazos? Sí. Me acaban de enfrentar cáncer también y me dicen que me hicieron que me ayudan. La verdad que vengo con muchísima fe y tengo la esperanza de que se pueda. Muy agradable el mensaje que está dando, comunicación, sanación. Por el mensaje y hacer una petición. Hacer una petición. ¿Viene con toda la fe puesta en esto? Sí. Muchas gracias. Mi nombre es René Mey. Nación de Francia. Nación con una facilidad para nación de ver el futuro. Familia de Siga la Mañana, gracias por acompañarnos en esta aventura. Informando para Sur TV y Siga la Mañana, soy Estela Jiménez, nos vemos la próxima. Hola familia. Ahí está chicos. Un poquito de lo que se vivió el domingo a las 10 de la mañana, que es cuando se presenció la aparición de René Mey, ¿no? La conferencia. Exactamente, exactamente. Pues ahí está. Y ahí vimos algunos testimonios de las personas que estuvieron presentes. Personas que los voluntarios antes de entrar estaban realizando estas terapias que René Mey es las que enseña por medio de sus voluntarios. Y pues bueno, ahí nos platicaron un poco de lo que sintieron o de lo que se siente. Bastante relajación, bastante paz. Muchas personas también fueron a hacer petición porque les daban un papelito al entrar para que anotaran ahí la petición que quisieran, no sé, conseguir un trabajo, no sé, tener hijos. Hay muchas personas que no pueden tener hijos, sanar, haz de algo. Lo escribían en un papelito y al final todos esos papelitos los iban a meter en una caja que decía peticiones. Y esas René Mey comentó que las iba a poner en su cuarto, en su recámara, en donde él duerme, las iba a poner debajo de su colchón. Y él iba a dormir ahí en ese colchón y él iba a sentir esas vibras y él todas las noches, cada vez que se acostara. Qué gran compromiso. Y iba a mandar toda la buena vibra a esas peticiones para que se realizaran o para que se realicen, es lo que iba a hacer René Mey. También hizo como un ritual ahí en donde todos en una cadena se tomaran de las manos con el papel de las peticiones, todos enlazados, sin que se desconectara ninguna persona de los que estaban presentes. Entonces se hizo una cadena humana de todas las personas que estaban ahí, cerraron los ojos para que la buena vibra que él mandaba desde el escenario, pues tocara esas peticiones y se pudieran concretar. Claro, pues fíjate que lo más… Sí, así es. Y lo más importante, cuando uno asiste a un evento como ese tipo, yo creo que lo más importante que debes de llevar es mucha fe y es lo que nos platicaban, bueno, lo que platicaban unas personas ahí, que ellas iban con toda la fe del mundo. Yo creo que siempre debe ser así porque cuando incluso tú estás malo y vas a ver a un médico, es lo primero que debes de ir, con toda la fe de que te vas a sentir bien, de que todo va a estar bien y eso es lo que esas personas transmitieron en ese momento. Exactamente. Y eso es lo que se habla de forma científica, ¿no? Claro. De, ¿sabes qué? Es que si tú comes saludable, te alimentas de esta forma, es que también ayudas a tu cuerpo. Entonces también está ese aspecto de que muchos dirán, no, pero pues es que por arte de magia uno no se cura, pues no, obviamente no. No, sino que es por la religión a la que pertenece, es algo físico y es algo espiritual también. Sí, y algo importante es que René May no pertenece a ninguna religión, no pertenece a ningún partido político, nada metido en la política ni nada por el estilo. Dice que a él le han ayudado fundaciones, políticos, empresarios a financiar, a financiar su fundación y él nunca ha aceptado, nunca ha aceptado un peso de políticos, de empresarios, de personas que le quieran ayudar. Él no ha aceptado jamás una ayuda, él lo hace por una labor altruista, por amor al prójimo, es así como él realiza todo esto con su fundación. Y bueno, dio algunos consejos precisamente de esto, dijo quienes quisieran adelgazar y pues la mayoría de la gente. Entonces, él dio un consejo que con dos cucharaditas de vinagre de manzana, con dos cucharaditas de vinagre de manzana diarias, diarias por un mes, con eso, dice háganlo, háganlo y con eso verán el resultado. También dijo que durante un día a la semana escogíamos comer solo frutas, frutas verduras, así, un solo día a la semana, no demás. Pero bueno, ¿les parece si vamos a ver la segunda parte y también el mensaje de amor que transmitió para los televidentes? Exacto, venga. Ok, vamos a verlo. Una definición más sencilla que todos pueden entender, supongo que aquí somos dentro de este cuarto que nos tiene ventana, no hay ninguna luz, nada, no podemos ver lo que tenemos alrededor, que es un solo día. Y ponemos una vela muy chiquita, eso es tu conciencia, ok, la podemos analizar. Gracias a esta vela va a poder ver alrededor de esta vela lo que es tío, como lo piso, lo que es, y no va a poder ver allá. Así es, así es la comparación con la vela, podemos hablar de la vela. ¿Por qué las personas se enfermaban? Y usted decía que había tres cuáles después se enfermaban, ¿qué es? Nació número cuatro. Y hablaba una de las emociones. Cambiaba, sí, se formió tres, más importante. Y hoy nació número cuatro es que la persona tiene dentro de su vida, cuando tiene un consejo, una enfermedad, y que se sale de eso. Eso cambia la pensión. Saber, yo viajaba mucho, muchas veces, yo soy de India, de Europa, como yo pasé, no hay muchas veces. Y yo puedo decir que el consejo se va a mucho lado, a todos los otros, mucho más que parece mucho, y mucho consejo. Si antes la culto nace por todo fue emocional, hoy desonación de la amplificación que es el 24, es la elección que podemos tener de la enfermedad, que ayuda a nosotros a mantener un poco más. Nosotros, lo que es bien, lo que es mal, lo debemos hacer, y hacer un poco más. También dice que para conocernos, pues basta físicamente, basta por mirarnos en un espectro y podemos observar lo que no somos físicamente. Pero, ¿quiénes somos por dentro? Y usted hablaba de que para saber quiénes somos por dentro, tenemos que saber quiénes nos rodean. Así es. ¿Cuál es la actitud de las que nos rodean? Así es. ¿Cuál es la actitud de las que nos rodean? Puedes pensar lo que quiere, puedes pensar que es perfecto, que es saber lo que quiere. Y la realidad de quién es todo y de su sociedad. Cómo lo representan, cómo la riqueza termina, quién es todo el mundo. Y eso es lo que nosotros consideramos. Es toda esta forma de educación que enfrenta a nosotros, a nuestra sociedad social, a nuestra sociedad cultural, puede tener un poco más fíjole que la vida de nosotros, y lo que no puede ser. Al acudir a sus talleres, a sus terapias, a sus conferencias, sus problemas se van a solucionar. ¿Esto es verdad? ¿Qué pasa con nuestros problemas una vez que empezamos este camino? Bueno, yo creo que la respuesta, como te dije, la podemos ver y la entender en frente de los otros. Significa que si miles de personas cuentan, quien cuenta una solución a su pueblo gracias a esta petición, es que exista para el mundo. Un mensaje para la familia de Cidadania. Bien, que no olvidemos que dentro de la vida somos ni un botón de agua, como los océanos, los ríos, y que cada uno de nosotros tiene su lugar dentro de esta vida. Que no olvidemos que venimos sin nada, que un diablo se termina la vida y que se va sin nada. Así que, si somos conscientes de eso, podemos entender que no venimos a buscar algo de material. Por tanto, que tengamos una vida más confortable. Eso sí, claro. Después no olvidemos que todo se pierde. Así que si no venimos a buscar algo de material, significa que venimos a buscar algo de espíritu. Algo que no se toca, que no es material. Y esta cosa es, su nombre es el amor. Así que la mejor forma como el amor, es que tú estás feliz. Gracias. Y esto lo que va a dar para hacer con nosotros. Muchas gracias. Nos vemos la próxima. Gracias. Pues ahí están estas maravillosas palabras que nos ha dejado René May. Esperemos que usted, que está allá en casita y vio esta entrevista con esta extraordinaria persona, pues les haya dejado algo, algo en su corazón, en su mente. Pues al final mandó este mensaje para todo el público en general, para toda la audiencia que ve este maravilloso programa. Que siga la mañana, mi querida Estela. Así es, el mensaje hablaba de que llegamos al mundo cuando no hacemos sin nada. Exacto. Y que es verdad que las cosas materiales nos reconfortan, hacen más cómoda nuestra vida, pero que realmente cuando nos vayamos de este mundo, no nos vamos a llevar cosas materiales, sino algo que no se toca. Lo intangible. Exacto. Ni es algo material y esta cosa es el amor. Es el amor. Exactamente. Grandes palabras muy sabias. Y tenemos mensajitos, fíjense que nos está mandando mensaje, Rosalía Montalbán, que es parte de esta fundación de René May aquí en Acapulco, y que nos atendió extraordinariamente bien ese día. Y a todos los demás, a los voluntarios que estuvieron con nosotros, que nos estuvieron atendiendo, que nos anduvieron buscando, ya está listo para la entrevista, vámonos. Ahí nos llevaron corriendo a Camerino, nos atendieron muy bien, muchísimas gracias. Rosalía Montalbán nos dice, gracias Sofi por tu apoyo y amor incondicional hacia la fundación René May. El próximo sábado 21 y domingo 22 de abril daremos talleres gratuitos de la terapia de regeneración celular de René May y otros talleres más. Ahí está. Exactamente, pues ahí está, ahí está, saluditos de Rosalía Montalbán. Ahí está, pues muchas gracias por las facilidades, todas las facilidades que nos brindaron. Exacto, y pues nuestra productora Sofi Morse, por supuesto, dice gracias a ustedes por todas las facilidades que nos brindaron para poder realizar esta entrevista con el francés René May en exclusiva para Siga la Mañana y nuestro canal Sur TV. Ahí está el agradecimiento de nuestra querida productora Sofía Morales para con ustedes. Muchísimas gracias. Y también gracias a los televidentes. Recuerden que todas estas información, cápsulas, reportajes, pues es para ustedes y esperemos que le agrade de corazón. Exactamente, pues ahí está este mensaje de amor, de paz, de esta extraordinaria persona, sanador, terapeuta, vidente, porque también logra ver el futuro. Él comentaba ahí en la conferencia que él nació en la ciudad de donde es Nostradamus. Nostradamus, este gran vidente que, bueno, predijo. Tiene muchas profecías, ¿no? Sí, exactamente. Tuvo muchas profecías, las profecías de Nostradamus, de hecho hay una película, las profecías de Nostradamus, que exactamente, que predijo muchísimas cosas y que se han cumplido y pues realmente René May es de esta ciudad de donde nació Nostradamus. Sí, les estoy comentando, yo hasta me siento, se siente la vibra, me encanta de verdad la vibra que trae el Señor, tu nivel de conciencia hacia el universo y cómo transmite todo esto, de verdad. Y sobre todo que no pertenece a ninguna religión, o sea, el ser humano, ¿no? Trabaja el ser, que es lo más maravilloso y el amor y ser felices y la paz. Muy bien, había una señora que no podía tener hijos y ahí dio su testimonio ya con el niño ahí, pero bueno, muchísimos, muchísimos testimonios de parte de René May y pues bueno, ahí estuvo la entrevista, especialmente para todos ustedes ahí en casita, de parte de nuestra querida Estela y estuvimos presentes también en cámaras, también nuestra productora estuvo presente y pues bueno, muchísimas gracias a todos los de la Fundación René May que nos dieron las facilidades. Nosotros nos vamos a un corte comercial y regresamos con más aquí en su programa ¡Siga la mañana! ¡Practiquen el amor! ¡Oe, oe, oe, oa! ¡Siga la mañana! ¡Oe, oe, oe, oa! ¡Siga la mañana! ¡Oe, oe, oe, oa! ¡Siga la mañana! ¡Oe, oe, oe, oa! En un proceso electoral sin precedentes, reelección, candidaturas independientes, coaliciones electorales. La política explicada por quienes saben de política Gavino Solano, Héctor Martínez Acevedo y Luis Enrique Leiva Coyuntura 2018, análisis y debate de expertos Moderado por el reconocido periodista Juan José del Monte Los martes y jueves de 7 a 8 de la noche por Sur TV Yo soy Guerrerita Y yo soy Guerrerito Guerrerito y yo te informaremos acerca de temas importantísimos Como salud, educación, seguridad, protección civil y también de la alerta de género Además queremos que las niñas y niños como nosotros nos conozcan Para compartirles nuestros valores ¡Acompáñanos en esta aventura! Gobierno del Estado ¿Piensas votar a ciegas? Para votar bien, primero hay que conocer ¿Quiénes son y qué prometen quienes aparecerán en la boleta electoral? Jesús Lépez y Laura Sánchez Granados Te lo dirán todos los sábados de 12 a 1 de la tarde en Boleta Electoral Una contribución de Sur TV al voto razonado Agua Luby La mejor agua purificada de Acapulco Tecnología y calidad en el proceso de purificación Logran que el agua de nuestros contenedores Esté baja de sales y libre de bacterias Contamos con excelente servicio a domicilio Ya sea en la comodidad de su hogar o en su negocio Comuníquese al teléfono 486-1805 Agua Luby Confianza hecha pureza ¡Ay! ¡Es un incendio forestal, guerrerito! ¡Alguien lo inició por accidente! ¿Sabías que los incendios forestales son muy peligrosos? Además contribuyen al calentamiento global Oye, guerrerito, ¿y sabes cómo reportarlos? ¡Claro! Llamando por teléfono al 911 Las quemas, además de que pueden provocar incendios Son malas para los animales y plantas Que viven en nuestros bosques y selvas Además de que afectan nuestra salud Gobierno del Estado ¿Piensas votar a ciegas? Para votar bien, primero hay que conocer ¿Quiénes son? ¿Y qué prometen quienes aparecerán en la boleta electoral? Jesús Lépez y Laura Sánchez Granados Te lo dirán todos los sábados de 12 a 1 de la tarde En Boleta Electoral Una contribución de Sur TV al voto razonado En un proceso electoral sin precedente Reelección Candidaturas independientes Coaliciones electorales La política explicada por quienes saben de política Gabino Solano Héctor Martínez Acevedo Y Luis Enrique Leiva Coyuntura 2018 Análisis y debate de expertos Moderado por el reconocido periodista Juan José del Monte Los martes y jueves De 7 a 8 de la noche Por Sur TV Agua Luby La mejor agua purificada de Acapulco Tecnología y calidad En el proceso de purificación Logran que el agua de nuestros contenedores Esté baja de sales Y libre de bacterias Contamos con excelente servicio a domicilio Ya sea en la comodidad de su hogar O en su negocio Comuníquese al teléfono 486-1805 Agua Luby Confianza Hecha Pureza Ya estamos de regreso en Siga la Mañana Gracias por continuar con nosotros Recuerda que estamos a través del 076 de Easy Tu canal Sur TV Y así mismo nos encuentras en Facebook Nuestra cuenta de Facebook Sur TV donde nos puedes estar dejando Tus saluditos Y en el número que aparece en pantalla 254-2303 Por supuesto también ahí vamos a recibir tus mensajes Con muchísimo cariño Y enviarlo a todas las personas A quien tú desees escribirle Es momento de los espectáculos Con nuestro querido Fercho Palacios Fercho Pues venga ya nos encontramos En esta sección de los espectáculos En donde bueno traemos Las notitas más recientes En el medio de la parándula Y pues bueno vamos a comenzar Con esta nota Que bueno saben ustedes Se han dado cuenta Que bueno ya han estado sacando Miniseries De personalidades De medio de la música De actores también Han estado sacando estas miniseries Y pues ahora Decidieron sacar la miniserie De la reina De la reina del Tex-Mex Nada más y nada menos Que de Selena Ayer ahora La verdad se lo merece Muy muy bien Y pues acaba de pasar Creo en estos días Fue Su Bueno su aniversario De nacimiento El día que nació Esta Nuestra querida Selena Y pues Se dio a conocer De que Próximamente Esta cadena De televisión Que es Telemundo Va a sacar Esta miniserie Y bueno La encargada La encargada De interpretar A Selena En esta miniserie Va a ser Nada más Y nada menos Que Maya Zapata Maya Zapata Esta actriz Mexicana Que bueno Dicen que tiene parecido Mucho con Selena No sé ustedes juzguen Por ejemplo En esa foto Si se parece un poco Pero pues Ella va a ser Muy poco Pero Ah mira En esa En esa Si se parece Si verdad El maquillaje Exactamente El peinado No sé El vestuario Y todo Pues obviamente Va a ser Que resalte Un más El parecido Con Selena Pero bueno Maya Zapata Va a ser La encargada De interpretar A Selena En esta miniserie Que será Lanzada Próximamente Esta miniserie Se va a llamar El secreto De Selena El secreto De Selena Y pues va a tratar De lo que Fue el juicio De lo que fue El juicio Que se llevó a cabo En contra de Yolanda Saldívar De eso va a tratar Esta miniserie Que se va a lanzar Por esta cadena De Telemundo ¿Cómo ven? ¿A ustedes Se les hizo parecida Con Selena? Pues tiene un aire Aparte Ya producida Yo que sí Y el maquillaje El peinado Cuenta muchísimo A mí es una niña Muy talentosa Sí, claro Ya tiene carrera Ella es una artista O sea ya Ya tiene carrera Ella ha hecho películas También ha hecho A su actuación Estuve entendido por ahí Yo ya vi las imágenes Ya producida Y sí, sí se parece Sí vi más o menos Es que Bueno Tenía como que Era como que Más gordita de su cara Tenía como más cachetito Y los ojos muy rasgaditos Entonces sí Yo creo que cuenta mucho Actitud Físico Pues todo tiene que ver Yo creo que es un Súper Para ella Se podría decir En su carrera Es algo Que pues igual Es algo muy importante Muy importante Y pues muy difícil Porque no cualquiera Y además me imagino Yo que trabajan muchísimo En la selección De la persona Para que sea la La portadora De este papel Exactamente Realizando castings Y todo Y pues Pues ella fue la que quedó Ella fue la que quedó Como la que va a ser La titular La que va a representar A Selena En esta miniserie Que esperenla próximamente Y eso porque Mi querida Cari no fue Si no se quedó A ella se queda Mi querida Cari Nuestra Selena Acapulqueña Selena Acapulqueña Muy bien Pues ahí está Esta maravillosa nota De Maya Zapata Y pues bueno Vámonos a la siguiente Fíjense nada más Y nada menos Que en este Certamen de belleza Que ahora se está llevando Que es Mexicana Universal Que se está llevando ahora En la televisora De La Jusco Pues fíjense Que está de juez Ahí está nuestra querida Rebeca de Alba Está esta Penélope Menchaca También Y pues bueno Fíjense que Este fin de semana Estando en el escenario Nuestra querida Rebeca de Alba Dio un mal paso Al momento de irse A sentar Y pues bueno Se llevó una caída Que bueno Hasta a mí me dolió Ahorita vamos a ver Traemos el videíto Vamos a ver el momento De la caída de Rebeca Pero yo creo que en ese Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está el azotón Que dio nuestra querida Rebeca de Alba Ahí le ayudaron A levantarse Penélope Menchaca Sí Le ayudó a levantarse Y pues sí estuvo Sí estuvo aparatoso Sí estuvo fuerte Porque se dio Mira nada más Ay Dios Pero yo creo que en ese momento Lo que menos te importa Es el golpe Sino la pena De que te vio todo el mundo Imagínate Sí caray Y al final pues ella Lo tomó Pues a bien O sea Les dijo al público En ese momento Que se encontraba En el estudio En el foro Les dijo Le quiero decir A todo el público Que ánimo Que todo está perfecto Que no me van a eliminar Tan fácil En esta competencia De aquí Está Que aquí está Una mexicana Universal O sea Ella misma O sea Se echó porritas también Y también agregó Que dijo Realmente cuando pasa Este tipo de accidentes Este tipo de detalles Ustedes son los únicos Que levantan Absolutamente Toda la noche La gala O sea El público Muy bien Yo creo que le hicimos Algo muy nuestro Los mexicanos A ver si nos pasa Un día de eso A nosotros Porque imagínate Ya a otros artistas Les ha pasado A la que sí le ha pasado Es a Jacaranda Jacaranda siempre Hace un mal paso Y Don Cebrero También Ay Don Cebrero Así es Y pues fue Una más De la lista De caídas Juan Gabriel Que más descanse Verde Maná Y otros más Que se han caído Del escenario Pero bueno Y bueno Sigamos con la última Nota del día de hoy Y bueno En esta ocasión Le tocó A Ninel Conde Ninel Conde Que bueno Ha traído También por ahí Muchos problemitas Con sus exparejas Y pues bueno En esta ocasión Una de sus exparejas Con el que tuvo Un vástago Un vástago Pues le comentó Que Él comentó Que Ninel Conde Tiene nexos Con el narcotráfico Sí Qué fuerte La verdad Comentó Que Ninel Conde Tiene nexos Con el narcotráfico Y es que Ninel Conde Lavado de dinero Y es que Ninel Conde No le permite ver Al hijo que tienen En común Entonces Él yo creo que Por despecho Por coraje Dijo que Si no se lo dejaba ver Iba a comentar Todo esto Esto fue lo que dijo Me dan ganas De ir a la autoridad Y platicar De los nexos Que ella tiene Con organizaciones Delictivas Y de lavado de dinero Quiero una custodia Entre los dos Que las autoridades Determinen Sobre sus nexos Con el narcotráfico Felicidades Ninel Me haces daño Pero también Se lo haces A nuestro hijo Qué triste Esto fue lo que comentó Esta persona Esta mujer Siempre ha sido Muy polémica Bastante Incluso Este Varias compañeras Que han estado trabajando O que han trabajado Con ella Siempre Comentan que tiene Una actitud muy pésima Con sus compañeros Sí, sí, sí Sí, porque igual Nosotros podemos verla Simplemente así Pero no sabemos Realmente como sea Exactamente Siempre ha tenido Esta imagen Sí, por supuesto Como de que Conflictiva Exactamente Siempre ha dado De qué hablar Y siempre conflictos O sea, la mayoría De las veces Es por conflictos Porque talento Digamos que talento Ya ves que el Surimi Y que no sé qué Pero bueno Que talento Sí que digas talento Sí, no, no, no Y agregó también Dice Esto no es un juego Y Ninel No va a dejar A Emanuel Sin papá Emanuel es el hijo Que tienen entre ambos Y esto es lo que comentó Que esto no es un juego No, porque exacto Al que le hacen daño Es al niño Yo no entiendo Estas situaciones Yo creo que Con todo respeto Para todo en general No, los hijos Son los hijos Y tanto el papá De su papá Como la mamá De su mamá Yo creo que eso O sea, no Le hacen un daño Al niño No debe suceder Qué mal Yo creo que los problemas Son muy independientes Si los hijos No tienen por qué Si ellos no se entendieron Si entre ellos No hubo un entendimiento Al final de cuentas Los hijos Son los menos culpables Y no debe de estar sucediendo Este tipo de cosas Sí, lo menos que puedes hacer Es negarle que vea A su papá O a su mamá Porque te imaginas Es como Hay una canción Por cierto Un provecho de eso O sea, que algunas veces Quieren sacar provecho O sea, no Claro Exactamente Ok, pues Fíjense que se le También se le preguntó A Ninel Conde Sobre esto Sí Y contestó Los siguientes Se están preparando Los escritos Para que las leyes Se enteren de todo Porque no se vale Violentar los derechos Del menor Él puede decir Muchas cosas Son cuestiones Que dice sin fundamento Si yo me dedicara a eso El señor Ya no estuviera vivo Ah Yo pensé eso También dije Si de verdad Ella tuviera Bueno, quién sabe Igual también es Una imagen que ella cuida Pero a que no saben La nota es que La verdad es que Es algo muy fuerte Son las negaciones Muy fuertes Así es Pues ahí están Estas tres notas Del día de hoy La verdad que bueno Fueron las más relevantes Este fin Bueno, no este fin de semana Sino el día de ayer Y pues bueno Ahí están Estas notas Del día de hoy Sobre Maya Zapata Que va a ser Selena La caída de Rebeca de Alba Y bueno Esto que acusan a Ninel Conde De nexos con el narcotráfico Y pues bueno Nosotros nos vamos a ir A una pausa comercial Y continuamos con más Aquí en su programa Siga la mañana Regreso Que siga la mañana Que siga la mañana Que siga la mañana Sur TV Vive tu televisión En un proceso electoral Sin precedente Reelección Candidaturas independientes Coaliciones electorales La política explicada Por quienes saben de política Gabino Solano Héctor Martínez Acevedo Y Luis Enrique Leiva Coyuntura 2018 Análisis y debate de expertos Moderado por el reconocido periodista Juan José Belmonte Los martes y jueves De 7 a 8 de la noche Por Sur TV Yo soy Guerrerita Y yo soy Guerrerito Guerrerito y yo Te informaremos acerca De temas importantísimos Como salud Educación Seguridad Protección civil Y también de la alerta de género Además queremos que las niñas y niños Como nosotros nos conozcan Para compartirles nuestros valores Acompáñanos en esta aventura Gobierno del Estado Agua Luby La mejor agua purificada de Acapulco Tecnología y calidad En el proceso de purificación Logran que el agua de nuestros contenedores Este baja de sales Y libre de bacterias Contamos con excelente servicio a domicilio Ya sea en la comodidad de su hogar O en su negocio Comuníquese al teléfono 486-1805 Agua Luby Confianza Hecha Pureza ¿Piensas votar a ciegas? Para votar bien Primero hay que conocer ¿Quiénes son? ¿Y qué prometen quienes aparecerán en la Boleta Electoral? Jesús Lépez y Laura Sánchez Granados Te lo dirán todos los sábados De 12 a 1 de la tarde En Boleta Electoral Una contribución de Sur TV Al voto razonado ¡Ay! ¡Es un incendio forestal, guerrerito! ¡Alguien lo inició por accidente! ¿Sabías que los incendios forestales son muy peligrosos? Además contribuyen al calentamiento global Oye, guerrerito ¿Y sabes cómo reportarlos? ¡Claro! Llamando por teléfono al 911 Las quemas, además de que pueden provocar incendios Son malas para los animales y plantas Que viven en nuestros bosques y selvas Además de que afectan nuestra salud Gobierno del Estado Agua Luby La mejor agua purificada de Acapulco Tecnología y calidad En el proceso de purificación Logran que el agua de nuestros contenedores Esté baja de sales y libre de bacterias Contamos con excelente servicio a domicilio Ya sea en la comodidad de su hogar o en su negocio Comuníquese al teléfono 486-1805 Agua Luby Confianza Hecha Pureza ¿Piensas votar a ciegas? Para votar bien, primero hay que conocer ¿Quiénes son? ¿Y qué prometen quienes aparecerán en la boleta electoral? Jesús Lépez Y Laura Sánchez Granados Te lo dirán todos los sábados De 12 a 1 de la tarde En Boleta Electoral Una contribución de Sur TV Al voto razonado Regresamos a Siga la mañana 23-03-2303 Haznos llegar Tus saluditos Es momento de más música Y yo estoy con Jimmy Lemus Y el tema se llama Serenata Huasteca Serenata Huasteca Vámonos Él es Jimmy Lemus En Siga La mañana Adelante Canto al pie de tu ventana Pa' que sepas que te quiero A mí no me quieres nada Pero yo por ti me muero Dicen que ando muy raro Que despierte de tus sueños Pero se han equivocado Porque yo al ser tu dueño Que voy a hacer Si de veras te quiero Ya te adoré Y olvidarte no puedo Dicen que pa' conseguirte Necesito una fortuna Que debo bajar del cielo Las estrellas y la luna Yo no bajaré la luna Ni las estrellas tampoco Y aunque no tenga fortuna Me querrás poquito a poco ¿Qué voy a hacer? Si de veras te quiero Ya te adoré Y olvidarte no puedo Yo sé que hay muchas mujeres Y que sobra quien me quiera Pero no me importa No pienso en ti morena Mi corazón te ha escogido Mi corazón te ha escogido Y llorar no quiero verla Y el pobre mucho ha sufrido Ahora tienes que quererlo ¿Qué voy a hacer? Si de veras te quiero Ya te adoré Y olvidarte no puedo Y olvidarte no puedo ¿Cómo no? A mis amigos ahí A todos los que nos están viendo A través de este momento El programa A la Colonia Esperanza Donde yo vivo A todos mis vecinos A todos los cariños A la Fijeroa Mata Los amigos de la Fijeroa Mata Yo sé bien que estoy afuera Pero el día en que yo me muera Sé que tendrás que llorar Llorar y llorar Llorar y llorar Dirás que no me quisiste Pero vas a estar muy triste Y así te vas a quedar Con dinero y sin dinero Hago siempre lo que quiero Y mi palabra es la ley No tengo trono ni reina Ni nadie que me comprenda Pero sigo siendo el rey Pero que sigo ¡Susperdón! ¡Susperdón! Rodar y rodar Después me dijo un arriero Que no hay que llegar primero Pero hay que saber llegar Con dinero y sin dinero Hago siempre lo que quiero Y mi palabra es la ley No tengo trono ni reina Ni nadie que me comprenda Pero sigo siendo el rey Vengan los aplausos para Jimmy Lemus ¡Excelente tema, Jimmy! Muchísimas felicidades Claro, por supuesto Son canciones bien bonitas Gracias Que siempre llegaron Para quedarse en nuestro corazón Eso, se acelera el corazón Por esas cancioncitas tan bonitas Que nos componían Ya, se nos fue Ya no hay compositorio como él Como José Alfredo Jiménez, claro Así es, mi querido Jimmy Hoy ya tenemos unos saluditos Muy especial para Magdalena Valtierra García Dice, felicidades amiga Excelente su programa Muchísimas gracias Magdalena Un beso enorme Y por supuesto También un saludo Para Emanuel Zacapala Que está en el programa Para Alberto Olvera Y para mi amiga Araceli Contreras Muchísimas gracias Hermosa Ya recibí tu mensaje Dios te bendiga ¿Algún saludito Mi querido Jimmy? Claro que sí Por supuesto A toda la gente Que está viendo A través de estos medios Allá para Guadalajara Allá para mi hermana Allá para Michoacán Muy bien A Paxingán Uruapan Eso es todo Uruamiro Y Zacapu Eso A través de los medios A través de las redes sociales Nos ven a través de internet Allá en Michoacán Así es Gente hermosa De Michoacán Les mandamos saludos Y muchas gracias Por ser parte de este programa En el canal Sur TV Siga la mañana Nos vamos a un corte Regresamos Esto es Siga la mañana Siga la mañana Oe, 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 oa Que siga la mañana Oe, 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 oa Que siga la mañana Oe, 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 oa En un proceso electoral sin precedente Reelección Candidaturas independientes Coaliciones electorales La política explicada por quienes saben de política Gabino Solano Héctor Martínez Acevedo Y Luis Enrique Leiva Coyuntura 2018 Análisis y debate de expertos Moderado por el reconocido periodista Juan José del Monte Los martes y jueves De 7 a 8 de la noche Por Sur TV Yo soy Guerrerita Y yo soy Guerrerito Guerrerito y yo Te informaremos acerca de temas importantísimos Como salud, educación, seguridad Protección civil Y también de la alerta de género Además queremos que las niñas y niños Como nosotros nos conozcan Para compartirles nuestros valores Acompáñanos en esta aventura Gobierno del Estado Agua Luby La mejor agua purificada de Acapulco Tecnología y calidad En el proceso de purificación Logran que el agua de nuestros contenedores Esté baja de sales Y libre de bacterias Contamos con excelente servicio a domicilio Ya sea en la comodidad de su hogar O en su negocio Comuníquese al teléfono 486-1805 Agua Luby Confianza Hecha pureza Ay, es un incendio forestal Guerrerito Alguien lo inició por accidente ¿Sabías que los incendios forestales Son muy peligrosos? Además contribuyen al calentamiento global Oye Guerrerito ¿Y sabes cómo reportarlos? Claro, llamando por teléfono al 911 Las quemas, además de que pueden provocar incendios Son malas para los animales y plantas Que viven en nuestros bosques y selvas Además de que afectan nuestra salud Gobierno del Estado ¿Piensas votar a ciegas? Para votar bien, primero hay que conocer ¿Quiénes son? ¿Y qué prometen quienes aparecerán en la... Boleta electoral? Jesús Lépez y Laura Sánchez Granados Te lo dirán todos los sábados De 12 a 1 de la tarde En Boleta electoral Una contribución de Sur TV Al voto razonado Agua Luby La mejor agua purificada de Acapulco Tecnología y calidad En el proceso de purificación Logran que el agua de nuestros contenedores Esté baja de sales Y libre de bacterias Contamos con excelente servicio a domicilio Ya sea en la comunidad de su hogar O en su negocio Comuníquese al teléfono 486-1805 Agua Luby Confianza Hecha Pureza En un proceso electoral sin precedente Reelección Candidaturas independientes Coaliciones electorales La política explicada por quienes saben de política Gavino Solano Héctor Martínez Acevedo Y Luis Enrique Leiva Coyuntura 2018 Análisis y debate de expertos Moderado por el reconocido periodista Juan José Belmonte Los martes y jueves De 7 a 8 de la noche Por Sur TV Que siga la mañana Que siga la mañana Ya regresamos, muchísimas gracias por continuar con nosotros en Siga la Mañana y es un honor para mí darle la más cordial bienvenida al profesor Carlos Muñoz Adame de la Academia Factor 3. Bienvenido, profesor. Bienvenido. Claro que sí, muy buen día. Para mí es un honor y un privilegio estar una vez más aquí con ustedes. Antes de empezar esta clase de baile yo quiero dar primeramente gracias a Dios por darme el honor y el privilegio de vivir un día más ya que en este momento hay gente que no puede escuchar, no puede ver, no puede oír, no puede caminar y gracias a Dios nosotros estamos un día más aquí para iniciar una clase de baile. Exactamente, exactamente mi querido profesor Carlos Muñoz, la verdad que tienes toda la razón. Hay mucha gente que el día de hoy ya no pudo despertar, desgraciadamente. Nosotros que aún tenemos vida, que seguimos respirando, que tenemos salud, que tenemos todos nuestros órganos, nuestras extremidades al 100%, hay que aprovecharlo y hay que vivir lo más feliz que se pueda en esta vida. Así es, claro que sí. Yo de antemano, antes de tomarme unas selfies, yo primeramente lo primero que hago es dar gracias a Dios por un día más querido. Claro, claro, eso siempre. Así es mi querido profe. Así tiene que ser siempre. Pues bienvenido, nos da muchísimo gusto, un placer para nosotros que esté aquí usted nuevamente y nosotros más que puestos para bailar, ¿verdad muchachos? Claro, sí. Claro que sí, también para todas las personas que nos están viendo ya en casita, para que se vayan preparando ya, usted deje señora de hacer el aseo de lavar, de planchar, venga y prepárese para la clase de baile porque en este momento vamos a comenzar. ¿Cómo ven? Y va a estar buenísima, ¿verdad? Claro que sí. ¿Qué vamos a bailar? Vamos a ver un poco de bachata, igual vamos a hacerlo desde el principio, vamos a ver el paso básico, vamos a hacer paso doble hacia la derecha, paso doble hacia la izquierda. Vuelvo a repetir, cuando hacemos el paso doble hacia la derecha, la cadera la vamos a aventar a la izquierda y cuando hacemos el paso doble hacia la izquierda, la cadera la vamos a aventar siempre a la derecha. Siempre, siempre vamos a explicar de esta forma. Vamos a hacer uno, dos, tres y cadera. Uno, dos, tres, 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 cuatro. Ok. Ahí en el mismo lugar vamos a mover el cuerpo como un delfín, como un delfín. Sí, en una ola vamos a hacer uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y al lado. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Vamos al cuerpo, ocho. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y al lado. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Vuelta, ocho. Uno, dos, tres, lo combinamos. Cinco, seis, al lado y un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Movemos el cuerpo en el lugar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y otra vez. Al lado, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Con vuelta y un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Ahí, señora, si usted no puede mover, no puede mover en forma de delfín, lo puede hacer al lado. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Eh, miren, así como dicen. ¡Sexy, sexo! Eso, ¿ok? Una vez más. Vamos a empezar al lado. Dos, tres y uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Vuelta y uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Delfín. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. ¿Ok? Ya que aprendimos esos tres pasitos. Me gustó. Ya que aprendimos esos tres pasitos, ahora vamos a agarrar una pareja y lo vamos a hacer de la misma forma. Yo lo voy a hacer con Estela. ¿Me diste tu nieto? Claro, adelante. Venga. Estela. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. ¡Dimo el delfín! Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. ¡Muy bien! Y eso es todo, eso es todo, ¿cómo ven? Muy bien, increíble. ¿Lo practicamos? Claro que sí, profesor. ¿Lo practicamos? Practícalo con Percho. Con Adilene, con Adilene, igual lo mismo, yo aquí voy a quedar con Estela. Yo no, yo no, yo no. ¿Vas a quedar en el mismo lugar que yo estoy? No te me dan las clases de baile. Ok, vamos al lado. Dos, tres, un, dos, tres, cuatro, vuelta, seis, siete, ocho. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Delfín, así los dos y un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete al lado. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, con vuelta y un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, delfín y un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, una vez más y rapidito. Dos y tres y cuatro, cinco, seis, siete, vuelta. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, delfín. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y quedamos. ¡Eso! está claro que sí es esos tres pasitos básicos de ahí usted puede ir sacando las figuras que usted quiera vuelta a la derecha vuelta a la izquierda le vamos viviendo claro que sí le vamos le vamos aumentando estamos hacer una combinación aquí con adilene para que ustedes vean más o menos en una idea y puedan practicar en casita muy bien pues ya estamos ansiosos de verlos bailar mi querido profe junto con adilene la verdad que siempre que lo hacen lo hacen maravillosamente bien así que pónganse a ver este baile entre adilene el profesor carlos muñoz nosotros los dejamos en el escenario ellos son carlos muñoz y adilene radilla a bailar la idea que tú eras el amor de mi vida hoy te pido perdón 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 por haberte confiado sin dudar en mi corazón entregar mi alma a tus brazos por confiar mi cuerpo en tus manos perdón 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 por crearle esta falsa historia de amor perdón 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 por haber esperado demasiado en十vere de don En mi vida vacía y espero no las veía Creía que un día de pronto tú cambiarías No puede ser que esta ciudad me vi Te realicé a mi lado en mis noches y días Y me aferré a la idea que tú eras el amor de mi vida Hoy te pido perdón, perdón, perdón Por haberte confiado sin dudar en mi corazón Entregar mi alma a tus brazos Por confiar mi cuerpo en tus manos Perdón, perdón, perdón Por crearme esta falsa historia de amor Y te pido perdón Perdón Y hoy te pido perdón, perdón, perdón Por haberte confiado sin dudar en mi corazón Entregar mi alma a tus brazos Por confiar mi cuerpo en tus manos Que siempre nos hacen el favor Siempre nos deleita con estos pasos Nuestro querido profesor Carlos Muñoz De la Academia Factor 3 Mi querido profesor, dígales al público ¿Dónde lo encuentra, por favor? Creo que sí, estamos ubicados en el Coloso Los días lunes, martes, miércoles y viernes Estamos en Facebook como Academia de Baile Factor 3 Ahí están los teléfonos apareciendo en pantalla 74, 41, 23, 49, 80 Horarios, niños, 5 a 6 Calentamiento de músculos Estiramiento de músculos Técnica de ballet y coreografías 6 a 7 adultos Salsa, bachata, merengue y cumbia Eso, eso, ahí está toda la información Pues para que no les pase como yo Vayan a las clases de baile, por favor Claro que sí También próximamente iniciamos este sábado Las clases matutinas de 9 a 11 y media Donde vamos a marcar de todo un poco Muy bien, nuevo horario Perfecto, así que ya lo saben La Academia de Baile Factor 3 Ubicada ahí frente al albañil en el Coloso Claro que sí, así es Un saludo para todos mis alumnos Para toda la gente del Coloso Un saludo para todos Eso, saludos a todos ustedes Por supuesto, Adilene Muy bien hecho como siempre Vamos a seguir aprendiendo nosotros También cada que venga Nuestro querido profesor Carlos Muñoz Y pues bueno, muchísimas gracias profe Claro que sí, nada más Para que vean que sí, sí se suda Miren, que Adilene Miren nada más De que la clase funciona, funciona Próximamente también tenemos una nueva pareja de baile Aquí nuestra productora bailando bachata Próximamente a todos ustedes Claro que sí Aquí va a estar ese baile de bachata Vamos a ir a ensayar Y vamos a sacar ese baile, por supuesto Claro que sí Vamos a ir allá a la Academia Y pues espérenlo, espérenlo allá casita Así que bueno, nosotros nos vamos a una pausa comercial Y regresamos con más Aquí en su programa Siga la mañana Por Sur TV En un proceso electoral sin precedente Reelección Candidaturas independientes Coaliciones electorales La política explicada por quienes saben de política Gabino Solano Héctor Martínez Acevedo Y Luis Enrique Leiva Coyuntura 2018 Análisis y debate de expertos Moderado por el reconocido periodista Juan José del Monte Los martes y jueves de 7 a 8 de la noche Por Sur TV Yo soy Guerrerita Y yo soy Guerrerito Guerrerito y yo te informaremos acerca de temas importantísimos Como salud, educación, seguridad Protección civil y también de la alerta de género Además queremos que las niñas y niños como nosotros nos conozcan Para compartirles nuestros valores Acompáñanos en esta aventura Gobierno del Estado ¿Piensas votar a ciegas? Para votar bien primero hay que conocer ¿Quiénes son? ¿Y qué prometen quienes aparecerán en la boleta electoral? Jesús Lépez y Laura Sánchez Granados Te lo dirán todos los sábados de 12 a 1 de la tarde en Boleta Electoral Una contribución de Sur TV al voto razonado Agua Luby La mejor agua purificada de Acapulco Tecnología y calidad en el proceso de purificación Logran que el agua de nuestros contenedores Esté baja de sales y libre de bacterias Contamos con excelente servicio a domicilio Ya sea en la comodidad de su hogar o en su negocio Comuníquese al teléfono 486-1805 Agua Luby Confianza Hecha Pureza ¡Ay! ¡Es un incendio forestal, guerrerito! ¡Alguien lo inició por accidente! ¿Sabías que los incendios forestales son muy peligrosos? Además contribuyen al calentamiento global Oye, guerrerito ¿Y sabes cómo reportarlos? ¡Claro! Llamando por teléfono al 911 Las quemas, además de que pueden provocar incendios Son malas para los animales y plantas que viven en nuestros bosques y selvas Además de que afectan nuestra salud Gobierno del Estado ¿Piensas votar a ciegas? Para votar bien, primero hay que conocer ¿Quiénes son? ¿Y qué prometen quienes aparecerán en la boleta electoral? Jesús Lépez y Laura Sánchez Granados Te lo dirán todos los sábados de 12 a 1 de la tarde en Boleta Electoral Una contribución de Sur TV al voto razonado ¡E-O-E-O-E-O-E-O-A! ¡Siga la mañana! ¡E-O-E-O-E-O-A! ¡Siga la mañana! ¡E-O-E-O-E-O-A! ¡Que sí! En un proceso electoral sin precedente Reelección Candidaturas independientes Coaliciones electorales La política explicada por quienes saben de política Gabino Solano Héctor Martínez Acevedo Y Luis Enrique Leiva Coyuntura 2018 Análisis y debate de expertos Moderado por el reconocido periodista Juan José Belmonte Los martes y jueves de 7 a 8 de la noche por Sur TV Agua Luby La mejor agua purificada de Acapulco Tecnología y calidad en el proceso de purificación Logran que el agua de nuestros contenedores Este baja de sales y libre de bacterias Contamos con excelente servicio a domicilio Ya sea en la comodidad de su hogar o en su negocio Comuníquese al teléfono 486-1805 Agua Luby Confianza Hecha pureza Ya estamos de regreso queridos amigos aquí en su programa Siga La Mañana Ya estamos en la recta final mi querida Cari ¿Cómo que ya estamos en la recta final? Apenas va a comenzar la prueba ya lo quieres acabar tan pronto Ya ves, así se pasa el tiempo rápido Oye, de veras con este tiempo Sí, caramba Que nos quitan una hora siempre Este no es nuestro horario No verdad que no Jimmy, sí, no, nosotros queremos seguir bailando Y pues ya estamos aquí, nosotros nos unimos aquí al grupo musical, ¿verdad mi querido? Sí, caramba aquí, los hombres de negro Eso ¿Cuál nos vamos a reventar mi querido? Una de las señoras que estuvo el sábado ahí en... ¿Dónde? Ahí en el club de gol se llama El Terrenal ¡Ándale! Si pudiera ser la almohada ¡Ándale! Ahí estuvo Cari ¡Ay, ya me descubriste! ¡Ay, Fer! ¿A poco ahí estuvo? ¿Se viene el Face? ¿Se viene el Face? Pues sí, ahí lo estuvimos Sí, 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 ahí lo estuvimos Nos trajo la entrevista en exclusiva próxima... ¿Ah, sí? Con Julián Álvarez, ahí bien cerquita yo Eso, muy bien, pues vámonos con este maravilloso tema, mi querida Cari Tan romántico, tan lindo El Terrenal ¿Dicado para quién? Para todos los fans, todos los fans de Jimmy, claro, que nos están viendo Esa gente tan bonita que nos hace el favor de estarnos viendo en el casita Y en todos los medios de comunicación, cómo no Pues sin más preámbulos, dejamos en el escenario a Jimmy Lemus con El Terrenal ¡Vámonos! Si pudiera ser tu calma O la funda de tu almohada Ser el agua que te moja O la toalla que te abraza Y secar tu piel mojada Si pudiera ser la sombra Y seguirte a donde vayas Ser el sangre que respiras En este color día diario Te maquillas Pero solo soy un triste robera Que viví alucinado Eso de llamarte por las noches Y colgar Se me sigue dando Pero solo soy un triste terreno Que sueña con tenerte Mientras mi vayano Que tal vez me arregló Para tu buena suerte Jimmy Lemus En Siga La Mañana Si pudiera ser la tropa Que te viste y que te toca Ser el triste robera Ser el trance de tu río Un sueño más cero Y prohibido Pero solo soy Un simple terrenal Que sueña con tenerte Que sueña con tenerte Mientras mi vayano Que sueña con tenerte Que sueña con tenerte Que sueña con tenerte Para tu buena suerte Excelentemente bien Mi querido Jimmy Lemus Y bueno ha llegado El momento de despedir Yo soy Fercho Palacios Les recordamos Que el día de mañana Tendremos a Los Pibes Una agrupación musical Que nos visita desde Monterrey Nuevo León No se lo pierda Mi querida Dilene Así es mi querido Fercho Ya nos vamos Tenemos una cita El día de mañana en punto A las 11 de la mañana Soy Adilene Radilla Buen provecho Nos vemos Pues muchísimas gracias Por seguirnos sintonizando Mañana no se pierdan Más de su programa Y para que se la sigan pasando bonito Y bailen y disfruten de todo Yo soy Cari Mesa Y fue un gusto estar con ustedes Mi querida Estela Como siempre Todos los días Un placer haber estado aquí Yo soy Estela Jiménez Así es Jimmy Muchísimas gracias Gracias a ustedes Gracias a Sofi Gracias a todos los están Bendiciones a todos Al profesor Carlos Muñoz También muchas gracias Así es Producción Nos vemos mañana Adiós Mañana Cada mañana al despertar Enciende el televisor Que siga te está esperando Que venga la diversión Sus conductores te esperan ya Muchas sorpresas encontrarás Aficionados y muchas más Secciones ellos compartirán Espectáculos, cultura Ejercicio y música Reportajes y belleza Todo aquí lo encontrarán Entrevistas En la mañana Reflexiones En la mañana La afición En la mañana Y también Y también Nos vemos con vos Eo, ee, oe, oe, oa Que siga la mañana Eo, ee, oe, oe, oa Que siga la mañana Eo, ee, oe, oe, oa Gracias por ver el video.